Hola, soy Fernando Andrade, soy investigador de INTA y de CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Voy a ser orador en el décimo congreso provincial de ingenieros agrónomos de Córdoba y disertaré sobre el tema de los desafíos de la agricultura en cuanto a desacoplar producción de impacto ambiental. Hasta el momento hemos ido satisfaciendo los requerimientos de alimentos de la población, pero eso ha tenido un costo, un costo en términos del ambiente y de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos. La presentación tratará sobre cómo producir, satisfacer las demandas y paralelamente reducir el impacto ambiental.